Estaremos embotellando este vino casero que nosotros hicimos. Lo estaremos haciendo en un en vivo para quien nos quiera acompañar. Ahorita, martes a las 10 de la noche, 9 y media, no sé, ahorita, ahorita. Miren, aquí tenemos nuestro vinito, lo vamos a dejar así, bien embotelladito. Aquí tenemos nuestras botellitas vacías. ¿Y este vinito de qué es, esposita? De naranja con mango. Naranja con mango. ¿Este vino de qué es, esposita? De higo con granada. Higo con granada. ¿Y este vino de qué es, esposita? El regular de uva. El tradicional. Díselos, espita. Díselos. A huevo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a... Hojas, Petra. Es decir, que siempre, ya saben que siempre que embotellamos nuestro vino, lo tenemos que probar antes de embotellarlo para asegurarnos que esté rico. Te lo tengo que probar. No solamente eso, sino lo poquito que queda. Es para nosotros. Nos lo mamamos, becerro. A huevo. Y ya los que saben cómo nos ponemos cuando tomamos vino, nomás por eso nos quieres, fosita, porque nos ponemos bien pinches locos, pero pues ya chingues a barra de nariz. Hay que sacrificarnos un rato. Que sea lo que Dios quiera. Así que acompáñenos a nuestro en vivo, embotellando esto, estaremos pisteando, estaré dándoles consejos sobre el vino casero, respondiendo preguntas. Cotorreando. Cotorreando, echando desmadres, lo típico. Lo normal, lo de siempre, pues, hombre. ¿Sí o no? Dice saludos, esposita. ¿Y dientes, no? ¿Estás secado, dientes? Chales, carnalita. No empieces con tus cosas, esposita. Ya mejor despídete, porque hasta me pusiste nervioso. Ya me pusiste bien nerviudo. Ya despídete, esposita. Ay, güey.